Hola, soy Alberto Alcofer y soy consultor de Marketing Online y fundador de Sofetik Business Online. Somos una agencia de Marketing Online de Comunicación 2.0 especializada en diseñar estrategias de Marketing Online viables, efectivas para empresas, emprendedores, pymes, cuyo objetivo final sea conseguir más clientes, más ingresos y más ventas por Internet. Hoy os voy a hablar en este curso de SEO Social. El SEO Social es una tendencia relativamente actual, muy buena a nivel de estrategia de Internet para las empresas porque es capaz de combinar cuatro canales de los principales de Marketing Digital, como son el Marketing de Contenidos, su optimización al posicionamiento web, la difusión por redes sociales y las campañas de Marketing Marketing. Es una estrategia muy importante porque al final hablamos de Inbound Marketing, Marketing de Atracción y estamos trabajando en los cuatro principales canales de atracción capaces de generar impactos viables para las empresas cuyo público objetivo es un target predeterminado que siempre vamos a tener que definir previamente. Es decir, hablamos de estrategia, pero hablamos de personas, en el término somos siempre personas, hablando con personas. Por lo cual, el primer punto al final siempre es definir quién es mi público objetivo. A partir de ahí, tenemos que diseñar, en función de los requisitos, condicionantes, partidas económicas y presupuestarias de la empresa, cómo vamos a llegar a través de impactos visuales, del Marketing de Contenidos a estos clientes y en ese momento ya es cuando diseñamos la estrategia. El contenido en este momento es la base del SEO Social, es una de las principales acciones que recomienda y además prácticamente ya condiciona Google en toda su normativa de ese algoritmo de posicionamiento que regula cómo aparece nuestro posicionamiento en buscadores. Si queremos estar en las primeras posiciones, el contenido en este momento es lo principal, es la principal área que pondera. La segunda es la generación de enlaces, consecución de enlaces que lleguen a nuestra web o blog. Este área la vamos a conseguir principalmente a través de lo que se llama Lean Building, pero también a través del tercer canal, que son las redes sociales. Las redes sociales a día de hoy son la pata de la visibilidad, de la imagen de marca, un canal fundamental donde establecer interacción y comunicación con otras personas y donde realmente podemos influenciar las decisiones directas. Así pues, el SEO Social combina tres de los principales canales, más un cuarto que son las campañas de mailing. Si sacamos, si vamos a extrapolar toda la información que estamos extrañando de estos tres canales, contenidos posicionados en redes sociales, podemos llegar a conseguir suscriptores en nuestro blog, a partir del cual posteriormente hacer campañas sutiles, sutiles, bien hechas, para no caer con los spammers, en las cuales promocionamos, informamos y nos comunicamos con nuestros clientes o potenciados clientes. Os espero en el curso y espero que os vaya a gustar. Un saludo.